¡Fuera! 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 Y por lo tanto es una discusión que se ha dado en el mundo, no solamente en nuestro país y que puede eventualmente requerir modificaciones a nivel constitucional, pero es un debate más largo. Ahora, específicamente sobre el uso de militares en sectores urbanos, los militares, y lo han señalado ellos mismos, el comandante en jefe del ejército, no tienen una capacitación para realizar funciones de orden público. Pero desde nuestra perspectiva pueden colaborar en algunas funciones específicas para liberar a policías que sí están preparados para aquello. Eso requiere también modificaciones legales y nosotros, yo no me cierro en ningún caso a poder disponer de esas herramientas, por ejemplo, mediante la ley de infraestructura crítica, algo que tiene que ser discutido en el Congreso. Pero a propósito... El Congreso se demora siempre. Siempre se demora y por eso nosotros estamos proponiendo y lo estamos conversando con los partidos algunos mecanismos que sean más rápidos. Por ejemplo, una reforma constitucional que nos habilite a hacerlo mediante decreto. Y que no tenga que pasar la discusión larga del Congreso en un decreto que sea transitorio, como lo que hicimos en las fronteras en la zona norte. Entonces, hay alternativas, nosotros las estamos trabajando en conjunto con las diferentes fuerzas, pero además en los lugares en donde efectivamente han habido delitos más violentos, como por ejemplo la comuna de Maipú.